¡Oh! A ver, aquí están sus boletos, ¿eh? Tu pasaporte. Pisa, cuando lleguen allá los van a recibir, es viaje redondo, ¿eh? Allá les pagan lo demás. ¡Andale! ¡Andale! ¡No, no, no! ¡El que sigue! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No se, ya yo llegué primero! ¡No se metan! Disculpe usted, bella dama, pero soy el padre de la niña. ¡Así, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Y... hija, ¿podrías explicarte qué es todo esto? ¡Ay, padre! Conociendo a mi hermana, debe de tratarse de algo ilegal. ¿Ilegal? ¡No! ¡Cámate! 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 ¡Que me vas a correr a la clientela con tu escándalo! ¿Qué no has oído que hay que ser amigo del turista? ¿Todas estas personas son turistas? ¡Simón! ¿Qué no estás viendo que todas traen maletas? ¡Algo ilegal debe haber en todo esto! ¡Ay, chale! Luego, luego a pensar lo peor. Lo que pasa es que estoy empezando un nuevo negocio. Mira, hazte cuenta que es una... una agencia de viajes. Si alguien quiere al gabancho, pues yo les arreglo el vuelo. ¿Ya viste, Carlos? Tu hermana es toda la gente de viajes. No, no, no. Esto está muy raro, ¿eh? Si los manda a Estados Unidos, de seguro algo ilegal esconde. Ya sé, ahora se metió de pollera. ¿Pollera? ¿Qué? ¡No! ¡Sujer, por favor! ¡Por favor! ¡Trata de tranquilizarte, mujer! ¡Ay, sí, jefa! Ya, no les hagas caso. Estos son turistas internacionales. ¡Así es! Con todos sus documentos en regla. ¡Ah, sí! A ver, señora. Señorita, señorita. ¿Perdón? Señorita. Enséñeme estos documentos. Pasaporte y visa. Aquí tiene, joven. Veamos. A ver. ¡Ah, caray! Sí tiene visa. Carlos. No hombre, regalados Son baratos Nel, son regalados De verdad es Gracias el viaje Si mom Es más Si quieres te puedo mandar a ti también eh Mira Ay mira Todavía hay un lugar Y en First Class Mira Nada más es cosa de apurarse eh Para que salgas en el mismo vuelo Con todos estos Porque se van a Disneylandia A Disneylandia Voy empacar Gracias No, no, no El canal Espérate ¡Fuerco! ¡Me la cagüe! ¿Qué tranza caimana? Nada Irak Aquí mi canal Se va a ir con estos valedores Prepáralo para el viaje ¿no? Ándale, ándale Pero ahora me No, nada rapidito ¿Qué pasa? Tenemos mucho tiempo Me alegro que por fin Permítame Sí, sí Hayas encontrado tu verdadera vocación mi amor Ya ves Todos con las manos en alto Quedan todos detenidos ¿Pero qué es esto? Tenemos informes que desde aquí opera una Una red de traficantes internacionales de droga ¿Traficantes de drogas? ¡No! Se quito cálmese Si no, nos la cargamos por resistencia a esto Un momento por el amor de Dios Aquí no hay ningunos traficantes Mi hija está operando una agencia de viajes nada más Sí, pero de viajes al extranjero Todos estos son mulas ¿Mulas? A ver, a ver, o sea, a ver A ver, a ver Mano Que sean malas personas ¿No es para que los arraste? No, señorito Son mulas O sea Que todos tragaron cápsulas con droga Para pasarlas a los Estados Unidos ¿Por qué cree que les va a salir gratis el viaje? Chale, mi comandante A ver, cámense, cámense Es de que no hay manera de que nos arreglemos No, qué maná Hubo denuncia Y tenemos que entambar a alguien Ah, mira Ah, va, va Pero, pues, no lo tenemos que llevar ahorita Órale Va, va, va De verdad era necesario eso ¿Quieres tu viaje gratis o qué? Ándale, carnal, apúrate Porque ya te tienes que ir ¿Qué? ¿Ya va a salir el avión? No, Anel O sea, fíjate que En lugar de un viaje de una semana a Disneylandia Te conseguí un viaje de 7 años al mundo ¡Ah, Yaira! ¡Ah, no! ¡Párale! 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 ¡Yo no he hecho nada! ¡Ah, cómo de que no! ¿Y las 40 cápsulas con drogas que te tragaste? ¿Eran cápsulas? ¿Por qué me las pusieron como supositorio? Ah, a ver, a ver Espérate, Yurito Es que ¿Tenías tu viaje gratis o qué? ¿Para qué no te dieran ausias? ¡Ay, tú! ¡Ándale, ándale! ¡Ya, andale! ¡Que a mí me has pegado en la pared! Es que, ni modo que dejara que me estuve en el negocio. Además, mi canal ya conoce Disneylandia. Y al molo ya, pues, es la primera vez que se va a divertir. ¡Ahora, Lupe! ¡Eres bien, pronto! ¡Ay, ya no aguanta, mamá!